está rambo después del premio y ha venido un ex militar de las fuerzas especiales aquí aquí me presento yo por él vaya saludo dos compañeros de honduras lo mismo tenemos los dos apellidos cedillo hernández cruzado pero que que van a van a echarse la fuerza cita o no porque yo tengo el codo encogido entonces bueno gran vídeo para usted es un saludo muy especial para todos los que los miran en diferentes países del mundo todo va como se siente como se siente con rambo ahí nada tranquilo y tiene que compartir el premio también no dicen que era de la fuerza no dele no formalmente deba pero vamos a contar listo dos y tres va la canción que dice que desde la comida de perico de eso murió mi abuelita como vaya yo lo voy a cantar esto no quiere que la canción no pero la canción que no no usted quiere no desde que se murió de una pero no lo como yo porque mi abuelita de ese ese pelo mucho con pirano mucho fantasía atrás que lo duro de la rabadilla va pues va ahí estamos el pato te está cosiendo a los cerbores de loya saca la cabeza y dice echen otra loya las muchachas no me quieren porque no tengo camisa pero me la están haciendo del cuerito de una golorniza en el vídeo anterior quedamos que el premio va a ser para el primero y también para el segundo vaya en la primer pareja que participó y de ahí ganó en el primero son 20 del bar y la segunda pareja rambo y yo yo perdí va entonces queda claro ahí va que que el premio está entre rambo y y en y así o no cómo se siente cómo se siente como se siente todo tranquilo vaya nos va a invitar a alguna soda bueno que ahorita nos vamos a echar un sorbete ahí si es que nos invita rambo va que el ganador como como que nombre vaya pues o sea que rambo va a acabar con todos nosotros va ahí está ay ese con otra mano va con la zurda con la zurda vamos a la zurda ahí está dele 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 no no lo puede poner los copan juntos ahí está ahí está ahí está ahí está y este con la con la izquierda vamos 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 rambo vamos a ver no aquí hay un duelo entre los dos ganadores tienes tienes que salir el ganador vamos a la izquierda vaya vaya yo les cuento uno uno dos y vamos un dos tres va ahí está ahí estamos tiene que salir el ganador dele 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 póngale se lo llevo me ha agotado papá me ha agotado no hay duda pegá los dos codos dele dele con todos con todos niños parece como hambre vamos rapito vamos a ver vamos a ver ahí está ahí está uno, dos, tres ya empezó se lo llevó se lo llevó ahí está de nuevo ahí está ya felicidades estaba duro amigo ¿eh? ¿crees que está duro? está duro vaya Johnny por cielo así es Johnny llega en la cera vaya vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos 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 guerreros quinteros vamos va rambito pegado los codos bien pegadito no se va en el banco vaya vaya pues uno dos y tres ya ya no ahí te hace Johnny saliendo va a volar este no nos divertió nada vaya don Cedillo Juan con la izquierda rambito ya aguantaste un cacho con la izquierda es otro bollo con la izquierda es otro bollo con la izquierda es otro otro que quema va pues otro nivel para donde le aguantó tiene fuerza Juan Pérez y Rambo están a la izquierda van tirame la llena para 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 todos los los de Rambo vaya Juan no hace que ya los ya pija todos si vale como hombre dale pues vamos a ver va don Juan Carlos con la izquierda derecha quiere tirar a rambito número uno no 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 en el poste aquí no se vale manos ahí está el árbitro señores párese bien vaya el árbitro estamos a la izquierda va dale dale ahí tiene más fuerza con la mano tampoco agarrar aquí no 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 así no dale pues aquí dale dale con todo no 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 1 2 3 dele 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 se van a y va al poste dele dele le levanta el codo no es que Juan quiere votar a Ranjuba tiene que estar en la duda que lo voto quiere un poco que lo voy a votar no ve ahi esta que? acepta hombre asi no se vale y entonces? no acepte dije el hombre y de que manera? rapido pues y entonces? a la izquierda o a la derecha? a la izquierda vaya con la derecha rapido pues viene otra esos son 40 es la liga mayor de la champions es la liga mayor de la champions es que no te que usted pegado el codo los codo tienen que estar activos vamos árbitro ahí esta Juan con todo asi nos divertimos de una manera sana si hombre estuvo buena la competencia estuvo buena ya despues una demostracion nada mas no acepta el error no la acepta ahi esta con todo no la quería aceptar si cabal si cabal si desgargantado todavia quiere mas y bueno ahi salieron los ganadores para que fuese rambito de los 40 dolares y en inmaguricio o conocido segundo lugar 20 dolares no ahi queda el premio y Fernando que los ha hecho barra aquí también muy especial para todos los que trabajan con como se llama? Aventuras SB El Salvador no El Salvador va Aventuras SB El Salvador ahi esta ahi esta del canal es en este Oveque muy aventura esperamos que el videito ahi les haya gustado si hombre lo hacemos con mucho cariño yo de un solo me voto rambito que ya no había comido taleta frijoles mono no pero esto lo hacemos para divertir a nuestros amigos que nos ven ahi ya me entienden y mas que ni agüita no tenemos caballero no y de veras hay que ir a buscar algo ahi estamos entonces mi gente ahi estamos muchísimas gracias ahi todo lo que hacemos lo hacemos ahi con bueno con mucho amor y alegría va siempre tratando la manera de de entretenerlos ahi y con los codos pelados jajaja ahi estamos cachito miren el compañero chando como lleva los codos miren su codos esta doble ese rambo va miralo miralo esta cuadrado lo que me gusta es que esta cuadrado miren la muñeca estamos huevos esas venas tienen sangre sangrita no agua maria la que yo porto jajaja ahi estamos entonces hasta el proximo video eso no va a saludar a puerto rico saluditos para puerto rico y ahi le mandaron un mensaje desde puerto rico y un saludo para carlos hernandez ahi esta mexico ahi estamos rambo yo tambien le mando un saludo a yone a yone por ser tan infeliz que yo por la fuerza muy gracias